Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos al rincón de DAE, mi rincón y cada día el de más gente. Bueno, me dijo ayer Cabecegato que por qué no hacía un cambio dentro de la presentación del canal y digo, bueno, pues vamos a hacer una tonta de estas y ya está. Bueno, vamos a ver, estuve mirando el tema de los aldeanos, he puesto también la cámara en el 2.0, ¿vale? Que me lo dijo también Brian Lee's PvP, que por qué no ponía 2.0 y bueno, pues aquí está. No creo que afecte mucho para lo que es el juego y realmente ya sabéis que, bueno, pues en determinados juegos me gusta no dejar mi expresión, sino dejar un poco más lo que es el juego en sí, simplemente porque sea más inmersivo, lo que os comenté al principio. Pero me da un poco igual, así que si queréis ver mi jepeto, pues aquí está, ¿vale? Así veis mis caras de sorpresa cuando muera por lava y cosas por el estilo. Bueno, vamos a ver, cosas importantes. Estuve mirando lo del tema de los aldeanos, ¿vale? Como ya he comentado. Y efectivamente se puede hacerlo el tema de las vagonetas. Se puede hacer también con un tema de barcas y me imagino que será con hielo prensado, o sea que en principio se hace todo exactamente igual. Lo que ha cambiado así un poco la forma de la granja porque digamos que ahora lo que hay que traer son como 8 aldeanos y esos 8 aldeanos los pones a procrear como unas bestias, ¿vale? Pero en principio con 2 debería de funcionar siempre, bueno, con 3 en realidad, siempre y cuando uno de ellos sea un sheper. Entonces no sé hasta qué punto no me interesa coger y en la propia aldea empezar a construirlo todo y luego después irme trayendo los aldeanos. Es decir, hacer todo el mecanismo allí directamente, dado que no tengo muchos raíles, y probar a hacer allí también la granja de hierro, ¿vale? Que yo creo que va a ser hasta incluso lo más efectivo. ¿Problema que tenemos allí? Pues que evidentemente hay mobs, ¿vale? Entonces vamos a tener que limpiar un poquito e ir con un poco de cuidado. Así que nada, voy a hacerme un pico así de forma rápida, ¿vale? Porque no tengo ninguno para poder sacar todos los raíles que puse en el nether y que no valen para nada. Y me los voy a llevar directamente a la mochila para poder hacer los cambios allí, ¿vale? Y probar con los raíles a ver si conseguimos hacer que eso funcione como queremos. Yo sé que tenía palitos, pero ¿dónde están? Pues nunca los sabremos. Pero vamos, supongo que estarán por algún sitio aparente, no sé. Bueno, vamos a sacar por ahí todo eso. No, 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 no. Vamos a probar, por cierto, me voy a llevar esto, ¿vale? No tiene nada que ver, pero es que quiero probar, quiero probar a ver si con eso consigo hacer lo que quiero. Y con esto simplemente puedo hacer un bloque que no me interesaba tampoco. Los bloques de hielo, en principio, hay que hacerlos, o sea, hay que conseguirlo dentro del bioma helado ese que metieron nuevo. Lo metieron hace un huevo de tiempo, pero nunca lo he visto. O sea, es de esas cosas que me quedan en Minecraft todavía por ver. Milagro, milagrito. Vale, me voy a llevar todo esto así. Me noto como un poco atrancado de las narices, ¿vale? O sea que es posible que meta hasta incluso algún gallito mientras que esté haciendo esto. Pero bueno, como soy un perfecto comunicador, apenas os vais a dar cuenta. De pronto voy a hacer ahí un... Y ya está, ¿vale? Va a sonar como una foca en celo. Pero aparte de eso, va a estar todo bien. Vale, vamos a ver. Vamos a coger esto por aquí. Aparte que, por lo que sea, me he dado cuenta que el micro se oye bastante. O sea, hice unas configuraciones que me dijo Jorge para el tema de mejorar el audio, básicamente. Y joder, joder, que se nota un huevo. De hecho, estoy contentísimo ahora con poder grabar con el micro este en lugar de utilizar los cascos. Porque ya sabéis que me dan bastante calorcete en lo que viene siendo la zona cepal. Las orejas, las cepas, las cepillas. Me da en todo lo que viene siendo la parte de atrás y se me recalienta un poco el cerebelo. Así que me viene de puta madre. Vale, dos cosas que iba a hacer yo ya de paso, ¿vale? Esto es simplemente por mantenimiento, que se le llama. Vamos a coger unos pocos zanahorios, que he cogido de más. Y un poco trigo, que he cogido de más. No os preocupéis. Y... Ok, venga. Vamos a darle de comer a los cerdazos. Me gustaría hacerlo en la granja de pollos. Creo que lo voy a decir cada vez que... Cada vez que empiece un capítulo. Pero es que quiero empezar ahora con... A este creo que no me hace falta ni siquiera ni dárselo. Porque ya estaría. Vale, y vamos a darte de comer a estas. Esto de aquí ya lo podemos quemar. Así nos llevamos un poquito de comida. Hola. Ahí está. Es como muy triste hacerlo así. Porque además las pez metajas están quemando. Pero es que es necesario. No podemos hacer otra cosa. Aquí me gustaría, la verdad, que esto fuera un pelín, un pelín más eficiente. Porque veis, se mueren. Bueno, por lo menos esta vez creo que se ha cocinado. Algo es algo. Pero... No, no. Ni se ha cocinado. Pero es una putada porque se quedan por aquí los objetos. Se quedan ahí adentro. Y ya sabéis. O sea... Objeto que se queda ahí. Objeto que se pierde. Así que no sé hasta qué punto. No me interesaría poner incluso un hopper. Tendría que hacer una prueba, ¿vale? O sea, porque no sé si se quedan dentro del hopper o los expulsaría. Como tengo hechos hopper en la... En la trampilla de las arañas. Esa que funciona tan sumamente bien y que quedé tan contento con ella. Por los cojones. Bueno, pues vamos a probarlo allí. Me traigo los hoppersos y ya está. Pero eso será una tarea para el DAE del futuro. Bueno, hemos sacado 13 filetazos, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Vale. Vámonos. Y vamos al objetivo de hoy, ¿vale? Que si no, nos despistamos haciendo cosas y no es plan. A esto les vamos a dar simplemente un pokejo. Ya está. Vámonos. Me podía llevar, de hecho, esmeraldas para... Para ir haciendo algún intercambio o alguna cosa. Pero bueno. Ya llegará todo eso. Por cierto, por aquí salió un cerdaco. Pero ya no está. Se habrá ido a vivir una nueva aventura fuera del Nether. Ahora se ha montado su casa por ahí al lado, ¿te imaginas? Vale. Todo esto de por aquí es que no vale para nada, ¿vale? O sea, directamente. ¡Uy! Cuidado con eso. Cuidado. Porque en una de estas hacemos un agujero donde no debemos y la liamos parda. Que he dejado ahí el botón apretado. Como si esto realmente le fuera a costar un huevo quitarlo. Y le cuesta una poca mierda, ¿sabéis? O sea, esto va ultra fast. Y podríamos ir dejándonos ya la piedra hecha también por aquí. Pero bueno. Tareas para el da del futuro, ¿vale? No pasa nada. Ya se irá haciendo todo eso. Como os dije, la idea es ir enseñándoos todo, ¿vale? O sea, y cuando haya que hacer alguna tarea que sea un poquito más... ¿Se puede quitar usted de aquí, por favor? ¿Sí? Gracias. ¿Se van? ¿Se van aunque sea la puta mierda, por favor? Gracias. Mi idea es enseñarlo todo, ¿vale? Pero si hay alguna tarea que sea tediosa por necesidad, ¿vale? Pues a lo mejor o la hago en directo, si veo que... Si veo que fuera necesario. O bien directamente, pues la hago yo y ya está. Tampoco... Pero vamos, os echo directos hasta picando... Picando hierro. O sea, que tampoco... Ay, ¿veis? Esto... Por eso por lo que no me gusta el 2.0. Porque cuando me pican las narizas, que suele ser bastante a menudo... Pues así no lo tenéis que ver. Todo esto de aquí lo quisiera cambiar por piedra, ¿vale? O sea, por aquello de la seguridad... ¿Vale? Por los riesgos laborales... Me gustaría cambiarlo. Bastante enormemente. ¡Oh! Dios, se me acaba de poner el pene. ¡Uf! 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 Esto hay que picarlo con un amor, con un cuidado, con un cariño. ¡Oh my God! ¡Hostia puta! Pues no me he ido... No me he ido al fondo de milagro. Es que es como mantenerlo como nada. 0,5 segundos. Vaya tela. Joder. Me he podido ir al pozo, pero... Pero a la voz de ya. Está bien. Hemos conseguido que sea un no. Vale. Esto de aquí... No. Por aquí. Ya está. Esto está como súper desprovisto de seguridad por todos lados. Pero bueno. Ya os digo que tampoco quiero entretenerme mucho en esta zona de poner demasiadas cosas porque no lo voy a dejar aquí. O sea, lo quiero subir. Vale. Es la hora de la protección, ¿vale? Me tendría que hacer un arco. Siempre se me olvida. Pero es que mira la de zombies que hay por aquí. Y es que esto perfectamente puede que sean aldeanos, ¿sabes? Bueno, no. No pueden ser aldeanos porque tienen otra forma. Los aldeanos están en aquella esquina de allí, ¿lo veis? A ver, por favor. Pare usted de darme golpes. Vamos a poner por aquí iluminación a full. Para evitarnos creepers y mierdas, ¿vale? Vale, por ahí hay una arañita. Aquí hay un zombie. Vale, los aldeanos están metidos dentro de las casas. O sea que nos han salido bastante inteligentes. En líneas generales. Pare usted. Bueno, tíos. Hola. ¿Qué tal? Póngase un poco de iluminación por aquí dentro. Vale, vamos a ver. Eh, buscamos a un túnica marrón. Que no es este. Este es un carnicero, sin más. Eh, hola. Sacer. Y cartógrafo. No salgan, por favor. No se pongan nerviosos. Vamos a ir probando aquí. Un momentito. Lo del tema este. Voy a hacer las dos pruebas, ¿vale? Vamos a poner esto. Vamos a poner aquí esto, por ejemplo. Y voy a hacer otra cosita. Por si acaso se ponen como tope de nerviosete, ¿vale? Ahora sois míos. Vale. Y vamos a poner por aquí abajo, por ejemplo, esto. Vamos a ver si así funciona, ¿vale? Me habéis comentado lo del tema de que no sabíais cómo iba esto. O sea, pero es muy sencillo, en realidad. Lo que pasa que, por lo que sea el otro día, no querían entrar. Y realmente sigo sin saber si es un problema de la snapshot o algo por el estilo, en concreto. Y no lo voy a conseguir en la puta vida. Que puede ser. Pero bueno, nosotros lo vamos a intentar. A ver. Por favor. Alguien que caiga aquí dentro. Dejen de pegarse a las paredes. Por favor. ¿Me vais a acabar empujando la carretilla? Me voy a cabrear. A ver, señor. Es un poco incómodo ir empujándole. No sé si... ¡Ah! Este, este. ¿Por qué se pegan a las paredes? ¡Sepárense! Vale. Plan número dos. Ponerle una puta barca. Buena esa. ¡Adiós! 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 ¿Qué hacen? Se intentan cargar las puertas. Pues mira, menos mal que le he puesto eso. No sabía que se podían cargar las puertas, ¿eh? ¡Hostia! ¡Que me ahogo! ¡Joder! Pero muy de ahogarme, además. Vale. Plan número tres. ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola! ¡Ahora eres mío! ¡Puto! Vale. ¿Puede usted parar, por favor? Está cerrado. No hay nadie en casa. Vale. Pues tenemos un cartógrafo. Vale. El problema va a ser ahora sacar a este señor de aquí. Bueno, realmente no es un problema. Es cuestión de ingeniería, ¿vale? Tendría que haber puesto un rail de estos. Pero bueno, de todo se aprende. Vamos a hacer una cosita. Que va a ser quitar esto. Esta sí la podemos poner aquí. Vale. Y necesitaríamos simplemente empujar un poco el carromato. Vale. Con esto se ha bajado un poco más. Vamos a poner esto. ¿Ok? Y ahora vamos a poner esto. ¡Ay! ¡Qué pesado eres, tío! ¡Que está cerrado! ¡Que no hay nadie en casa! ¡Paren! Vale. No sé si esto tiene que ir aquí. Vale. Así. Ya está. Voy a tener corriente. No pasa nada. Lo vamos a conseguir, ¿vale? No os preocupéis. Lo que pasa es que se ha quedado ahí como un poquito encerraete. ¿Por qué está afuera? ¡Cartógrafo! Ahí. Y sube. ¡Wow! Ya está. Ya tenemos uno metido. Espérate. Vamos a cargarnos a esta señal porque se va a cargar al final la puerta y me voy a cagar de la puta. ¡Que no hay nadie! ¡Que está cerrado! ¡Uy! Uno ha convertido. ¡Mierda! Hemos perdido un aldeano. Vale. Ya está. Va para estar. Claro. Habremos perdido algunos de los que había por ahí. Y este se acaba de salir también aquí fuera. ¡Ah! Tendría que hacer una cama. Como algo inmediato además. O sea, de hecho... Estoy por irme de aquí. Ir a por una cama porque esto es bastante arriesgado, ¿vale? Puedo acabar perdiendo los aldeanos que tenemos aquí. Y no me apetece nada en absoluto, ¿sabéis? Vamos a intentar cerrar para que no se salgan más. A ver. Y sobre todo para que no les entren, evidentemente. Aquí hay una habitación, pero hay una habitación sin puerta. ¿Y aquí? ¿Qué tenemos? ¡Uh! Mira donde hay un creeper. ¡Uh! Un esqueletoide. Por favor, paren. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Qué paliza me está dando, ¿no? El colega. Vámonos. Gracias. Se ha ido al otro lado, ¿eh? O sea que... Ahí. Ahí estamos. Vale. A pastar. Vámonos. Y vámonos rapidito. Vamos a dormir. Me voy a llevar una cama, ¿vale? Vamos a intentar hacernos una cama en un momento. Y me la llevo. Porque no tengo ganas en absoluto de que les pase nada a esos pobres aldeanos. A esos pobresicos que estaban ahí viviendo tranquilamente mientras que soportaban las hordas de zombies. Son Dayar Billions versión cubo, básicamente. Y no me apetece que les pase una Ica. No tengo más bloques de estos. Vale. A pastar. Vámonos. Cafetazo. Mientras tanto. ¡Ay! Estoy aprovechando para grabarlo por la mañana. Y ha sido recién tomarme el café y liarme con esto. Vale. Que de hecho no me he terminado el café todavía. Me lo tendré que terminar ahora. Turu, 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 tu. Podemos alimentarnos, por cierto. Sería bastante bien esto. Por aquello de recuperarnos. Vale. No sé si tenía por aquí alguna cama. Que creo que no. No, no me suena a tener ninguna cama. Pero tenemos madera y tenemos lana. Así que no problema. Vamos a coger de aquí. Joder. De aquí la lana. Please. Vamos a llevarnos una cama. Y así directamente allí cuando lo necesitemos. Pues nos acostamos y fuera. Y vamos a... Vamos a dejarnos un poco limpio aquella zona. Porque de verdad que me hace falta. Limpiar aquello. Porque si no va a ser un trasiego de mobs continuo. Y no tengo ganas. Me gustaría traerme a los aldeanos aquí. ¿Vale? Porque digamos que de alguna forma así lo tengo más accesible. No tengo que andar dando la vuelta por el nether. Ni nada por el estilo. Me gustaría bastante. Ya lo tengo montado dentro de los raíles. Así que... En principio sacarlo de allí. Tiene que ser muy fácil. Lo único que vamos a tener que estar poniendo los raíles y moviéndolo. Y eso va a ser un poco más coñazo. Pero bueno. No pasa nada. Hemos venido a divertirnos. Así que lo podemos hacer. Uy. Magma Block. Ha crecido aquí. Hola. Pues ya está. Ha sido breve. Vamos para allá. Cuarto y todo eso la verdad que luego después llega un momento en el que no te hace falta para nada. Prácticamente. Prácticamente. O sea... Si vas a hacer muchas cosas de resto o no cosas por el estilo, vale. Pero si no... No tiene tampoco mucho sentido. Más allá de poner un bloque decorativo que te va a costar un cojón y medio hacerlo funcionar. Quita, 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 quita. Vale, apárdate un poco. Voy a encargarme primero de este señor. Ahí estamos. Y esto es porque... Ah, vale. Porque son del desierto. Vale. Digo, porque no se han muerto durante el día. Y es porque son del desierto. Ahí había un creeper. Correcto. No me he hecho... Al final la... Joder. Y otro ahí arriba. Me debería hacer el arco. Como algo... Entre comillas inmediato. Había por aquí una araña. Que no hay araña. Ahora hay un creeper. Vete para acá. Vale. Vale. Ya está. Vamos a limpiar por aquí. Que nos queda un creeper. Que no quiero sorpresas luego, ¿vale? ¿Dónde coño está el creeper? Bueno. ¿Qué he dicho? Que no quería sorpresas. Pues aquí va la primera. ¿Dónde coño está el creeper? Hay uno ahí arriba. ¿Vale? Que ese también lo había visto. No sé dónde coño está el creeper. ¿Se habrá dado la vuelta por aquí? No. Bueno. Pues no sé dónde está. No pasa nada. Hay bastantes aldeanos, ¿vale? O sea que... Entre comillas lo que queremos hacer lo vamos a poder hacer sin problemas. En principio. Vamos a sacar de aquí a este señor. Que me gustaría sacarlo casi por la puerta. ¿Vale? Vamos a quitar de aquí para poder entrar. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado usted la noche? ¿Vale? Esto de aquí no lo podemos llevar. Y estaría bien, la verdad. Ya que lo voy a hacer. Estaría bien llevarme a dos. Ya directamente. O sea. Total. Ya que voy a tener que hacer el trenecito. Incluso llevarme a los tres. Lo que pasa que para eso necesito las wagon. Va a ser un momentito de pérdida de tiempo. Pero creo que va a ser un ahorro, ¿vale? O sea que creo que voy a ir a la casa. Vamos a mirar por aquí un segundito. Vale. Hay bastantes aldeanos. O sea que... En principio no creo que tuviéramos mucho problema. Para llevarnos las cosas de aquí. Vale. Vamos a ir a... Vamos a ir a la casa definitivamente, ¿vale? Voy a hacer tres wagon. Me podría haber traído el hierro, la verdad. Y aunque sea ahora mismo un poco de pérdida de tiempo. Pero en realidad va a ser un ahorro. Porque en lugar de hacer tres viajes. Lo vamos a hacer ya todo de una. Y eso es un must. Pero bastante, bastante serio. Porque lo que vamos a hacer va a ser ir empujándolos. Pero like a champion. El problema que tiene el hacerlo de esa forma. Es que vamos a tener que hacerlo un poquito controlado, ¿vale? O sea un poquito mínimamente. Porque si se choca una... Una vagoneta con otra. Puede ser que se nos salga el aldeano, ¿vale? Y no tengo ganas de que se liberen luego después de pronto por aquí en medio. Y cosas por el estilo, ¿vale? O sea... Vamos a intentar llevárnoslo de una forma controladita. Y la idea es hacer la granja de hierro cuanto antes. Lo que pasa es que la granja de hierro no la puedo hacer exactamente en la casa. La tengo... La tengo que separar un poco, ¿vale? No sé exactamente cuántos bloques porque no me acuerdo cuántos eran. Pero eran un huevo. Para que básicamente lo tome como que es una aldea. Y automáticamente desde ese momento empiece a crear el golem de hierro. Que es el que tenemos que matar para que nos dé hierro. Parece bastante evidente, ¿verdad? No sé si con esto de 24 me va a dar a mí para hacer las vagon. Creo que sí. Sí, hombre, claro. Me da para 4 además. 2 y 3. Ya está. No necesito más, ¿vale? Con 3 es suficiente. Tengo muy poquito hierro y he ido fuera de cámara a coger. Y ya os digo que no he conseguido. Es muy lamentable, pero no hay. O sea, parece que está... Joder, es que tengo que empezar a poner ya aquí piedra, tío. Tengo material para aburrir. Vale. El arco. Vamos a dejarnos hecho el arco, tío. Creo que es que el arco es un must, pero bastante gordo. Palitos no llevo, ¿no? Bueno, hacemos palitos y ya está. A ver. 4. Y ahora lo que no me acuerdo es si esto era así. Y así. Que sí. Vale, perfecto. Ya está. Siempre dudo que acabo haciendo una caña, tío, en lugar del arco. Pero esta vez me ha salido bien. ¡Hurra por mí! Vale. Llevo 30 flechas. En principio debería estar bien. Y así también vamos practicando un poquito con el arco. Que no tengo yo mucha costumbre. Pisa esto, anda. Si rompemos... Ya todo eso. ¡Ay! Picores. Esperamos. Bastante bien, bastante bien. Porque creo que vamos a poder llevarnos de aquí todo. Vamos para allá. Y nos vamos trayendo a los aldeanos. Aldeanos. Ah, 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 ah. ¿Han podido crecer algún cerdo más en esa zona? Para que se choquen con la vagoneta y me saquen al aldeano. No sé, alguno más. También es cierto que yendo con el arco voy más seguro por aquí. Porque así si aparece el bicharramen le podemos pegar. No sé cuántos toques son de arco normal. Sé que con el tema de lo de la devolución son dos. Ahí no sé si he visto bicho. A ver. No. Vale, me había aparecido por aquí algo. Pero es un no, no, no. Vale, vamos a abrir por aquí. ¡Hola! Vamos a ver. Vamos a hacerlo esta vez a la inversa, ¿vale? Vamos a poner primero esto. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner de estas. Así. Vale. Ponemos ahí la que nos falta. Le ponemos arriba del todo esto. Acordaos que el último que nos llevemos tiene que ser un... ¿Pero dónde vas? ¡Se lo ha olido! ¿Sabías que te iba a meter allí, verdad? ¡Lo sabías! Tío, esto de atravesarlos es un poco incómodo. O sea, vale que a la larga vas a acabar siendo mi esclavo. Pero tampoco, no sé. No me siento cómodo para nada con el tema ese de atravesarlos. Vale. Vamos a hacer aquí una cosita más. Así. Para poder empujarlo ahora después, ¿vale? Y ya de paso, con este material que hemos cogido, lo que voy a hacer va a ser cerrar aquí. Para evitarme precisamente esto. Que se me meta aquí dentro. Y ahora sácalo tú. Que se vienen los jajas. Porque encima tú no puedo poner... A ver. Creo que no puedo. O sea, a lo mejor ahora sí que puedo. Y... Me llevo una surprise. Un segundito. Vamos a ver. Para cuando termine se ha salido el solito. Por su propio pie, ¿sabéis? A ver. Ponme esto aquí. Ponme esto aquí. ¡Ah! Casi. ¡Ah! Pero se metió dentro. Es que eres tonto. Vale, ya está. Ya tenemos dos. Me falta uno. Putos sistemas que estoy creando aquí, ¿eh? El sistema del encierre supremo y magnífico. Vamos a por uno que tenga... Deberíamos de cerrar a lo mejor un poco esto, ¿verdad? Lo he dejado un poco... A la me cago en 10. A ver. Vamos a cerrar esto. A ver. A ver que en principio no debería de pasar nada. O sea que... Una vez que nosotros... Nos vayamos de aquí. Si nos vamos con nuestros aldeanos y tal. El resto me la viene pelando muy fuerte. Pero... Si podemos dejar la aldea un poquito en condiciones... Por si acaso. El día de mañana necesitamos algo de aquí. Que en principio creo que no. Porque vamos a crear... Nuestros propios aldeanos. Pues ya está. Eh... Tú eres un seper... Granjero. Aquí estás, amigo. Bueno, pues eres el siguiente en la puta lista. Que lo sepas. Lo único que creo que va a ser conveniente... Dormir antes de nada. Así que... Vamos a ir poniéndonos por aquí esto. Vale. A dormir. Vamos a coger al seper. Bueno, este no es seper. Este es... Farmer. Simplemente. El seper es el... El otro. ¿Dónde coño está? Buen señor. Está usted marcado ya. ¿Dónde está? ¿Coño? ¿Are you a ninja? Vamos a ver. Vamos a poner esto por aquí. Quitamos esto. Quitamos esto. Quitamos esto. Quitamos esto. Eh... He quitado uno de más. Sí. Correctísimo. Los dos lo sabemos. A ver. Cógete un bloquecito. Y déjalo caer ahí. Ya está. Ahí. Perfecto. Vete, vete. Si no te preocupes. Vas a ser mío. Again. Y ahora vamos a poner aquí esto. Ponemos esto. Encendido. Esto lo ponemos aquí. Y vamos a poner a nuestro buen señor. Hola. Sé que es incómodo empujarle. Lo sé. Pero... Necesito que se venga conmigo. Tengo un trabajo para usted. He visto su oferta de Infojobs. Y me interesa mucho. Eso de que sepa idiomas. El idioma de los gruñidos. Me interesa muchísimo. A ver. Por favor. Métase. Ahí. Ahí. Vale. Y ahora si podemos hacer que la carreta se mueva. Nos lo llevamos puesto. ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja, ja! Eres mi nuevo esclavo. Vale. Un segundito. No te agobies, amigo. Esto es normal, ¿vale? ¡Yuuu! Pues ya está. Para los que no sabéis que esto se podía hacer. Pues bienvenidos al mágico mundo del esclavismo en Minecraft. ¿Vale? Funciona así. Vale. Entonces ahora mi idea es llevarme a este señor para allá. ¿Vale? Lo vamos a bajar. Por aquí, quizás. Sí, podemos intentar bajarlo por este lado. Y ya está. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. A este lo vamos a propulsar nosotros. Así que en principio me da un poco igual el sitio exacto por el que bajarlo, ¿sabéis? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí otro bloquecito. Seguimos bajándolo. Aquí no me deja porque me hace falta otro bloque. Pero bueno, tenemos más bloques de estos. Así. 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 Y para acá. Hombre, es un stack. A ver si me entendéis. ¿Sabes? Que con esto, en principio, es simplemente ponerlo un par de veces. Con eso deberíamos de tener todo el circuito prácticamente hecho. Y ahora lo que hacemos es... Ya voy a ponerlo hasta allí, hasta la entrada, ¿vale? Porque ya que me pongo, ya me da igual. Pero me gustaría bastante hacer el circuito una vez nada más. O sea, es decir, desde aquí llevármelos, írmelos llevando poco a poco a los tres al mismo tiempo. Porque si no, hay que hacer todo el recorrido tres veces. Así que si podemos ahorrar, pues eso que nos encontramos y somos más felices. ¡Ale! ¡Hasta luego! Disfrute usted de la montaña rusa que le acabo de montar. Ahora vamos a por él. Vamos a ir quitando por aquí esto. En principio, como no hay mobs que los hemos quitado a los que había... Míralo dónde está ya. Que me dicen la diversión que le estoy dando antes de meterlo en una caja, ¿eh? Bueno, ese en concreto va a estar en un espacio un poquito más grande. Porque lo vamos a poner a cultivar, ¿sabéis? Nos los vamos a llevar, los vamos a dejar allí dentro de las vagonetas. Para que no se escapen. Y luego después ya... Hacemos... Los cambios estos para ponerlo... Que por cierto, no sé si la entidad puede atravesar por el nether. Creo que sí. Pero si es que no, tenemos que ir a esta casa a base de ir haciendo este recorrido de mierda. Que por cierto, esto lo puedo dejar con el botón apretado porque lo abajo es arena. Y me da un poco más igual. Si no habría que llevarlos hasta casa, a base de ir haciendo este puto recorrido de mierda. Lo cual es... Un puto cáncer, pero bastante gordo. Así que espero no necesitarlo, sinceramente. Vale. Eh... ¡Hola! Os toca. Uy. Perdón. Vale, vamos a ver... Vamos a poner esto por aquí, por ejemplo. Y para acá. Esa hay que empujarla un poquito. No pasa nada. Y voy a hacer la prueba ahora, ya que estamos aquí, de si esto con una determinada velocidad hace que la otra entidad se choque y se salga. Porque si me pasa ahora, es bastante preferible a que me pase luego después por mitad del nether, ¿sabéis? Así que vamos a hacer la prueba, que no lo sé, no lo tengo yo eso muy claro. Pero a unas malas, pues sería repetir el proceso. Y ya está. Venga, hasta luego. Y tú, también. Vale. Vale, se empujan, pero no se salen. Eso es bueno. Y ahora vamos a ver lo del tema de lo del transporte. A ver si funciona o no funciona, ¿vale? Y esto... Ciérramelo, aunque sea con arena. Pero ciérralo por los que puedan quedar, que evidentemente se puedan esconder si lo necesitan. Porque estos aldeanos también han llegado a casa. Y es posible que lo necesiten más adelante si tenemos cualquier tipo de problemática. Vale. Y así. Ya está. Pues no lo sé. No lo sé si esto se teletransporta o no se teletransporta. O le pasa igual que a los cerdos, que se teletransportan cuando ellos quieren o... No sé. Pero vamos a verlo. ¡Uop! Y me como... ¡Una mierda! A ver. Bueno, pues parece que no me los puedo llevar a través del Nether. ¡Qué raro! Hubiera jurado que sí que se podía. Porque el caso es que me suena de gente que ha dicho, me los llevo a través del Nether. Por cierto, el vídeo de lo de la granja es del Gera. Os dije que tenía un nombre así como muy común. No sé si os dije Bernardo o algo así. Se llama Gerardo. Y diréis... Ese no es un nombre común. Yo qué sé. Para mí no es extraño. Vale. Y si lo ponemos para que atraviese... O sea, pasaría algo. Hace ahí como... Necesita esto velocidad al estilo del DeLorean. Y tiene Marti y McFly que atravesar esto con una determinada velocidad. No, ¿verdad? Y aparte se va a parar siempre en el centro porque hay un... ¡Hostia! Pues esto es peor. Vale. Pues entonces, como ya hemos hecho esto... Voy a dejar entonces aquí este episodio. Porque nos lo vamos a tener que llevar a Patuzo. ¿Vale? O sea... Lo voy a grabar a continuación para que yo no... Tengo que desesperarme. Pero nos lo vamos a tener que llevar a Patuzo a través de todas las tierras indómitas que hay por aquí. Así que tenemos que ir para allá y para allá. No es mucha distancia si va a ser un coñazo. O sea, por lo menos un episodio a base de poner vías, quitar vías, etc. Me voy a pegar. Porque estos ahora hay que llevarlos para acá. Uf, madre mía. Y atravesar mares y tierras. Y allí está mi casa. No es tampoco tanta distancia, pero... De hecho... Espérate, voy a acercarme un momentito. Como un poco, anda. Que parece que está hambriento. Buen señor. Vamos a comernos unos filetámenes bien ricos. Delante de las vacas. Al ser posible que vean... Qué es lo que he hecho con sus familiares. Y... No. Eso no es mi montaña. Eso es un montículo simplemente de la sabana. Que es la que está al lado de casa, realmente. Tampoco es que esté muy lejos. Pero creo que está allí detrás. Hostia, esto es una puta distancia del copón y medio. Aparte que creo recordar que atravesé agua y todo. A ver... Creo que es aquella montaña allí, pero no estoy seguro. Probablemente sea un no, no, no. Y efectivamente es un no, no, no. Es más para allá todavía. Hostia, es que esto es una distancia del copón y medio. Bueno, voy a darle una vueltecilla. A ver si consigo... A ver si consigo hacer los que pasen a través del nether. Porque si no, ya sabéis que vamos a ir de 64 bloques en 64 bloques. Y eso van a ser unos jajas bastante gordos. Así que... Madre de Dios. Qué coñazo. Bueno, voy a verlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.